qué fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube este servidor de sms snipes como todos me conocen y para lo que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbanse y prendan la campanita de notificaciones muchachos vieron el título papá federal en las reacciones mi gente es la persona que le vamos a estar haciendo la reacción el día de hoy y de ahora y ahora porque tengo otra reacción que voy a subir quizás ahorita así que ya ustedes saben tiene tres meses que no sube nada así que si me dan el parar de por favor del fede lo vi creo que en el torneo no sé si no no andaba en la world cup no andaba en la world cup pero me gustaría saber qué está pasando con federal hace tres meses que no subió nada es bueno uno despejarse de lo que viene siendo las redes sociales no y subir contenido y todo eso pero me gustaría saber en qué está el fede ya que para mí uno de mis mejores favoritos mis jugadores favoritos de brasil así que si tienen paradero de federal me avisa mi gente pero vamos a hacerle reacción a su último vídeo que subió hace tres meses highlight número 96 coño yo no sé si soy yo pero yo soy el último que piensa que nunca llega a 100 yo tengo reacción de la federal desde hace muchísimo tiempo y yo creo que yo soy yo loco nunca lo he visto llegado nunca lo he visto llegando al 100 no entiendo nunca llega al 100 pero bueno amo el flow mi gente a ver qué tal andaba jugando el fede hace tres meses tengo frío todavía los que vieron las reacciones de ayer o lo que sea estoy grabando el mismo día a la misma hora muy bueno muy bonito spray muy bonito spray precisión caballo precisión hermano precisión loco mira viendo viendo la pelea viendo la pelea uno sin apuntar el otro sin apuntar no se la va a llevar a 3 se la va a llevar a 3 bandido ok de eso fue desde lejos ya loco loco que dura esa jugada brother vamos a darle para atrás miren esta mierda miren esta mierda miren qué enfoque tiene federal vamos ponerlo estaban campeando aquí está diciendo todo el mundo a lo que está cambiando jajaja loco y esto fue para ganar la partida yo creo ay dios mío miren esta mierda miren 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 quedan 3 quedan 3 es el against 2 el versus 2 le da quita la quita damage tumba ese loco le quedó brutal le quedó brutal esa jugada hermano de verdad que sí con la merita de punto no estoy viendo nada por los árboles pero el vato sabe que le están tirando de allá pero quería llegar ahí parece que a la casita vamos a ver ok no sigue la jugada parece que no pasó de ahí bueno bueno no deje que rematen a tus compañeros caballo y bueno un preferido un preferido si lograr rematar a los compañeros primera persona esperando o inteligente inteligente no se quedó en el mismo lugar porque sabía que le iban a hacer un prefire sabía que le iban a hacer un prefire y decidió salirse como tú le va a dar la espalda a un animal así muchacho cuando ese tigre anda suelto esto no lo pones así brother se pararon a mala hora se pararon esos tigre mira mira no hay el que hacer no parece que no se lo mató el último loco viene la granada creo que perfecta viene uno ahí un manquito de esos viene la otra decidió decidió metérselo como que sabía que estaba lejos con la granada miren ese spray dios dios oh my god que dura que dura le quedó esa loco que dura mira 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 hoy no lo había visto loco y esa y esa jodida escopeta pega así tanto desde lejos a mí en vida real te tiran un escopetazo así es de lado te va a pegar con los cartuchos no o con las bolitas del cartucho free fire free fire con la bearing pues nada lo de bajar si todavía funciona para los que le gusta pegar a cabeza hay gente todavía que sea baja como yo la escopeta hace tres meses como la estaba usando brother es como que antes andaba la gente con un m4 y una escopeta olvídate que lo que tú no pegaba con el sniper a cien mil millas lo va a pegar con un escopete por eso es que andan con eso ojo le ayudó bastante eso de que su compañero free fire su compañero le pasó por el frente con el carro no y los que estaban debajo se quedaron mirando a compañeros por eso lo pudo tumbar así fácil digo yo no eso es lo que me viene a la cabeza muy buena muy buena la granada está bastante cerca ese bato can м4 también a la meta es será trafil ya porque o es rafas rapa se llama no no hay que tener estar bien Leo Boy Milos Milos no estaba jugando para este equipo Diego también está jugando para INF Bueno yo creía que el equipo Iba a ser un poquito mejor Con los chicos ahí Pero que les puedo decir No todo el mundo que pega a un equipo Milovan cuando viene a ver a Buenos No lo vi jugando mucho así con el equipo No lo vi jugando quizás para nada Así que no puedo decir nada Ustedes deberían de decirme Que pasó con Milovan Que pasó con Diego Se hicieron bien o mal en el equipo Y por eso no funcionó O que es lo que está pasando con INF Porque que ustedes creen mi gente Yo pienso en realidad de que Federal se merece un título Así como todos pensamos de que Cajillo se merece un título Yo digo que Federal también se merece un título mundial Creo que sí Ha hecho más que muy muy bien su trabajo Me gustaría todavía verlo en Alpha 7 No sé ustedes Me encantaría verlo en Alpha 7 No hay nada Y tiene un spray hermoso Luego con la M4 Amigo con la X4 Con la X3 A inteligencia de ese man Para donde va a ir a doblar ese carro Miren eso Miren esa mierda Ojo Se metió Se metió Obvio Se metió La desesperación mató al gato No Espérate No es así que dice el dicho Ojo 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 Buena Vamos a pechar Ok Cambiación de puente Para el lobby Ojo Sabía que uno de los dos carros iba a ir hacia él Y mira Así mismo funcionó Ojo Ojo Pero se aprió brutalmente el frente del árbol Loco Le ayudó eso El árbol le ayudó bastante Ahí Se paró al frente del árbol Justo Pero mi gente Díganme Que ustedes piensan de Federal Como andaba jugando El muchachón La bestia De Brasil Una de las bestias De Brasil Pero bueno Le llamamos la bestia A aquella persona También No lo voy a mencionar En este video Bueno Cajilio Carajo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero digamos ustedes muchachos ¿Qué piensan del Federal? Si debería de subir Más highlights Porque me gustaría Que llegue carajo a 100 Porque tengo un año Tengo 5 años 4 años reaccionando a la Federal Y nunca he llegado al 100 Yo estoy esperando Son muchos años Y no sube tantos highlights Así de que uno cada semana Para llegar a 100 tan rápido Pero díganme ¿Qué ustedes piensan? Dejen su like Si les gustó la reacción Comenten ahí abajo Déjenme en dicho A quien quiere que les reaccione Para la próxima Y ya sería Hasta la próxima Se me cuida mucho Y que mi día más los bendiga Peace out